Yo pienso que el espectáculo que yo preparo, en homenaje a Polo Montañón, va a gustar bastante. Yo pienso que se va a alejar más de colombianos que de Ecuador. ¿Por qué hoy? Yo sí se tengo, yo sí se tengo. Pero bueno, no falten porque voy a poner los mejores éxitos. Voy a tratar de cantar 12 o 13 éxitos, los más conocidos de Polo. Así que, prepárense. Oye, una pregunta. ¿Sí? Dicen que pregunta si es colombiano o Montañón. ¿Quién? No, Polo no. Polo no. Polo es cubano, pero el país que lo acogió fue Colombia. Sí. Gracias a Colombia por haber acogido a un cubano. Gracias. A ver, viene una historia de un gallo con un perico. Usted sabe que a veces el gallo no tiene un menú. Y tiene que correr dentro del perico porque está necesitado. Y eso tiene que salir por algún lado. El gallo corre dentro del perico y el revolito. Ese Abb cartonista el gallo corre dentro del perico. Y nos trae a слыш læ de� livros. Y que está necesitado. Y que está necesitado. Y que está necesitado. Y que está necesitado. ¡Vamos, vamos, caballeros, caballeros! Lo cobió, lo cobió, con la guardanalla, caballero No hay que oler, que si no, tengo que estar con tu vida Eso me dijo al perico, cuando un año equivocado Lo cobió, lo cobió, con la guardanalla, caballero No hay que oler, que si no, tengo que estar con tu vida Doñi, dice el coro Cuidadito, compay, gallo, cuidadito Cuidadito, compay, gallo, cuidadito Cuidadito, compay, gallo, cuidadito Cuidadito, compay, gallo, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mis periquitas Aquí donde usted me ve, yo tengo mis periquitas Aquí donde usted su callejita, que si no, tengo mis periquitas Cuidadito, compay, cuidadito Cuidadito, compay, gallo, 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 cuidadito Yo vine de Portugal, gallo Con mi gracia, mi conjaro Yo vine de Portugal, gallo Con mi gracia, mi conjaro Felicito, gallo Sacara, paliño, con tu barrio Luchar, 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 luchar Que esa gracia, compay, gallo Aquí donde acaban de ejecutar ¡P campero! Luchar, 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 luchar Yo no te puse a mi intento Busco una gallina de gallo Déjame mi me tranquilo Busco una gallina de gallo Y ella me ha dado un cantito Pero el gallo se entendía, caballero Pero el gallo se entendía Y seguía, y seguía Y seguía Este será Oh 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 El gallo Oh O el peligro Oh Señoras y señores Una pequeña plaza de percusión Con Guillermo Madona De la taza ¡Gracias! 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 Aquí hay personas Aquí hay personas Aquí hay personas Aquí quieren saber ¿Cómo es que hace el gallo? Sí o no Aquí hay personas Aquí quieren saber ¿Cómo es que hace el gallo? Sí o no Sí o no Sí o no ¡Sí! ¡Claro! Ok, el gallo se sienta. Ella tiene miedo, no sé por qué. Ella tiene miedo, no sé por qué. Señoras y señores, pónganse de pie. Señores y señores, pónganse de pie. Pónganse de pie. Señoras y señores, pónganse de pie. Señoras y señores, pónense de pie, pónense de pie, y vamos a ver la cintura, y vamos a ver la cintura, y vamos a ver la cintura. Y como se hace el guarabo, 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 y donde salen de la caña. ¡Chiclos caballeros hay, que problema hay, que problema hay, que problema hay, que problema hay, y vamos a ver la cintura. Una vez y cintura. ¡Apujero! 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 ¡Suspecito de la de la de esta cento de esto! ¡Dame una canción! ¡De una canción! ¡Oye! ¡Qué brindamos! ¡Esta canción! ¡Canta canción! ¡Canta canción! ¡Canta canción! ¡Canta canción! ¡Canta canción! ¡Otra canción! ¡Cantan la manchi! ¡Cantan café! ¡Cantan la manchi! ¡Cantan café! ¡Cantan la manchi! ¡Cantan café! ¡Gracias! ¡Cuidado con el avance! 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 ¡Cuidado con el av ¡Cuidadito! 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 ¡Todo el mundo sentadito! ¡Todo el mundo sentadito! ¡Todo el mundo sentadito! ¡Y gracias señores y señores por su colaboración! ¡Gracias! Yo estoy contento, puedo decirles que yo tenía un poco de inquietud al presentar este nuevo proyecto aquí en el Tantán porque ustedes saben de un día para otro yo tuve solamente dos semanas para practicar en dos días solamente, un día por semana y fue un repertorio un poco corriendo y yo les prometo, gracias, gracias y yo les prometo que la próxima vez cuando vayan a ver este cuarteto en otro lugar, aquí hubo otro lugar van a encontrar la diferencia. Gracias a Carlos Masi por confiar en mí y le doy gracias a los músicos que me acompañan hasta aquí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!